Bueno, destrampados salimos a la calle con un juego nuevo. Sí, la cuerda voladora. Y es que la cuerda vuela como si fuera. No, 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 la cuerda no vuela. Lo que vuelan son las perdonas. Los destrampados salen a la calle con un juego nuevo. La cuerda voladora. Ahora sí, ¿estás preparado? Sí, ándale, espinito. Él tiene fuerza de espinito. A ver, ahorita vas a... ¡Una, dos, tres! Ya me van a jalar bien fuerte. ¿Quién va a jalar? Va a jalar, va Oscarín. Va a jalar, va Oscarín. Va a jalar. A ver, está hablando porque tenemos. A la una, a las dos y a las tres. Bien, 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 vamos a jalar. Vamos a ver quién es el que gana. Oscarín va ganándole. Pero ahorita se va ganando. Sigue, sigue, Oscarín. Oscarín va a jalar bien fuerte. Me están hablando. ¿Qué? ¿Están hablando? Compitiendo contra el payaso Conan. Sí, con el payaso Conanemia. Vamos a ver. A la una, a las dos y a las tres. Y comienza el juego. Oscarín hace mucho esfuerzo. Con su manita de su chabadita, pero no le importa. Ahí están las venas saltándose, saltándose. El contrincante está peleando contra él. No, te lo estoy enviando por teléfono. ¿Contestás el teléfono? ¿Qué? El contrincante de la playera verde. Bien, Oscarín agarra la técnica de la espalda. Comienza a jalar, comienza a jalar. Venga, me está hablando por teléfono. Págame. Contesta, contesta. ¿Qué pasó? Págame. Contesta, ¿qué pasó? Págame. Contesta, ¿qué pasó? Una, dos, tres. Comienza el juego de la actual voladora. El de azul empieza a jalar a Oscarín. Oscarín no se deja, pero comienza. Sí, cálense. ¡Qué, cálense! ¡Qué, cálense! ¡Qué, cálense! Le va a ganar Oscarín, ¿verdad? Le voy a ganar. ¡Ay! ¡Le voy a ganar! ¡Ahorita, vamos a ver! ¡Una, dos, tres! A ver, le gane. ¡Jálele, jálele! ¡Jálele! ¡No le va a ganar! Ahora sí, Oscarín va ganando. ¡Jálele, me lo ganaron! ¡Jálele! Espérate, me estaba hablando por teléfono. ¡Me estaba hablando por teléfono! ¡Espera, espérate, espérate! ¡Espera, espérate! ¡Espera, espérate! Es que me estaba hablando por teléfono. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi abuelita? ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Comienza! ¡No, no! ¡Es la trampa! ¡Es la trampa! ¡Comienzan a jalar los dos pañalitos contra el señor! ¡Comienzan a jalar los dos pañalitos contra el señor! ¡Jálele! ¡Jálele! ¡Comienzan a jalar! ¡Me estaba hablando! ¡Me estaba hablando! ¡Está remoto! ¡Está sabiendo que un sermato! Es una broma para todos de Teo Azteca. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó?